Hola Este es el video Para mi amiga Llamada Meredit O su nombre real no se Pero Te envía muchos saluditos Meredit Es que te quiero un montón Sos mi mejor Mi mejor suscriptora A pesar de los otros Ah no mentira Sos mi mejor suscriptora Y Mi hermano está ahí Con cara de guacho Mi crush te está dando la bienvenida Yo te dije Hola pero Por el otro video porque No se escuchaba Mi voz así que Bueno Eso es lo que quería decir Te quiero un montón Y a los otros suscriptores Que se suscribieron a este canal Muchas gracias Por tres subs Que mal Bueno Eh Os quiero un montón Ay no